Música Dando cerros y arroyos He venido para medir Palabra de honor y que si Música Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Música Si las estrellas del cielo Murieran a hablar y dirían Lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias de amor Música Eres flor, eres hermosa Eres perfuma de rosa Que ha nacido para mí Música Música Acerca tu pecho al río Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Música Lorena, yo me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa Eres perfuma de rosa La dueña de mi querer Música Eres flor, eres hermosa Eres perfuma de rosa Que ha nacido para mí Música Música Acerca tu pecho al río Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Música Muchas gracias Gracias a nuestros amigos De Cuarto Cerebro De Avila Music Por su participación En este día En esta promoción De Avimarket Premia Tu preferencia Música